¡Aleluya! 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 ¡Alaba lo que él vive! ¡Hay poder en Jesús! ¡Hay poder en Jesús! ¡Aleluya! 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 Esa salsa que en el monte no cesaba de arder Esa salsa que en el monte no cesaba de arder Esa salsa era la gloria, la presencia de mi Dios Esa salsa que voy a arder dentro de mi corazón Esa salsa que voy a arder dentro de mi corazón Fuego, fuego, fuego Fuego que no se apaga Fuego, fuego, fuego Fuego celestial Fuego, fuego, fuego Fuego que no se apaga Fuego, fuego, fuego Fuego celestial Fuego que no se apaga Fuego que purifica Fuego que llevo dentro dentro de mi corazón Fuego que no se apaga Fuego que purifica Fuego que llevo dentro dentro de mi corazón ¡Aleluya! ¡Alaba lo que él vive! ¡Aleluya! ¡Aleluya!